Construí una granja de hierro, la cual es bastante eficiente, dándome por lo menos unos 1800 ítems por hora Y todo esto en mi mundo hardcore, pero no creas que fue tan sencillo porque tuve varias complicaciones para hacerla Pero si quieres ver el resultado, te recomiendo quedarte hasta el final de este video Perfecto, y aquí estamos de vuelta, y ahora lo que voy a comenzar a hacer es algo que, bueno, necesito bastante Lo cual obviamente será una granja de hierro, aunque obviamente no me gustaría hacerla por acá Ya que eso generaría muchísimo lag, por lo cual tendré que ir a buscar algún terreno que sea plano y bonito para, bueno, poder generar la granja de hierro Así que voy a tomar algunos de estos, voy a hacer varios papeles, por si me encuentro algún creeper puedo hacer cohetes Pero lo que obviamente voy a utilizar para comenzar a explorar, pues va a ser esta plataforma de despegue La cual me lleva directamente hacia el cielo, y desde acá me puedo lanzar hacia la aventura Y la idea sería buscar un lugar ideal para hacer la granja, así que vamos a explorar Lo ideal sería que sea un lugar plano, o también podría ser un desierto Y bueno, hasta acá llegó el impulso, de todas formas avancé bastante Ahora, idealmente me gustaría encontrar un desierto, o un gran océano, para poder construir esta granja Voy a aprovechar el único cohete que me queda Ah, y mira, por acá hay un lugar bastante plano De hecho, sí que me puede servir este lugar Sí, creo que ocuparé este Ah, y tiene una aldea ahí arriba Bueno, de esa forma me ahorro traer a los aldeanos, creo Aprovecho de robar un par de cosas de por acá, como este oro Y esta obsidiana Pero si quiero hacer por acá la granja, pues me va a tocar aplanar un poco Realmente no tanto, porque la granja que quiero hacer no es tan compleja Pero pongámonos manos a la obra Ok, aplané bastante igual El problema es que la pala se bastó bastante Y en el chulker ya no me cae más tierra Por lo cual, claramente es hora de volver Pero para eso también necesito un poco de cohetes Así que vamos a matar algunos creepers ¿De dónde salen tantos monstruos? Perfecto, estuve matando mobs hasta que se hizo de día Y solo recibí un poco de daño Mientras aproveché y reparar solo un poco la pala Con este poco voy a aplanar tan solo un poco más Oh rayos, se rompió la pala Bueno, voy a tener que conseguir una nueva Para volver rápidamente para acá Voy a hacer un portal Aprovechando que por acá hay obsidiana Pero el portal lo voy a conectar directamente con ese pueblo El cual de hecho se ve bastante pacífico Coloco la obsidiana justo acá Lo enciendo, pero obviamente no entro a él Sino que saco sus coordenadas Para así conectarlo con el Etherhub Así que por ahora volvemos Ahora que me di cuenta, a lo mejor ese lugar no sería el mejor para aplanarse Pero bueno, mejor eso lo veo cuando vuelva Oh, perfecto Todo esto que está acá me sirve Creo que también podría aprovechar de reemplazar el encendedor Porque bueno, está un poco dañado y este está nuevo Continuamos con nuestro viaje Y llegamos sin ningún problema a la base Guardamos claramente todo lo que recolecté Y pues lo que tendría que hacer ahora, bueno, es hacer una nueva pala Lo bueno es que tengo algunas muy buenas por acá Como esta Ah, y miren a que tenemos acá Sí, perfecto Quiero ver si tengo esmeraldas Bueno, tengo seis Así que voy a tener que conseguir un poco de esmeraldas Todo talado Aunque también voy a tener que comprar zanahorias doradas Porque se me acabaron Ay, miren Estos se convirtieron en zombies Intercambiamos toda la madera que tengo Ahora que conseguí bastantes esmeraldas También me hice varios libros Para comprar los encantamientos necesarios y hacer mi nueva pala Compro algunas zanahorias De esa forma por fin tengo comida Y para la pala voy a necesitar pues Reparación Toque de seda Eficiencia Y rompibilidad Y bueno, realmente esos encantamientos Le coloco los encantamientos Perfecto Y la transformo en una pala de netherite Y así tengo una buena pala de vuelta Voy a agarrar algunos chulkers más Tomo la obsidiana Y pues obviamente me dirijo a la netherhook Busco las coordenadas del portal Las cuales deberían estar justo acá Algo así Y este portal nos debería llevar pues Directamente acá Ahora que me di cuenta estaba aplanando allá Pero a lo mejor Podría dejar plano este lugar Que está de hecho No, ni tan plano tampoco A lo mejor por acá Podría aplanar en vez de allá Y eso voy a hacer Y muy bien Pues todo este sector aplanado Ya quedó listo Tal vez realmente no necesitaba aplanar tanto Pero bueno Mejor tenerlo así A no tenerlo Ahora lo que tengo que conseguir Bueno, es bastante obsidiana Ya que esta granja que tengo pensado hacer Va a ser un poco diferente Pero también bastante eficiente Así que nos metemos al nether Llegamos a la netherhook Pero nos vamos directamente Pues a lento En donde acá pues Podemos conseguir bastante obsidiana Y perfecto Conseguí un poco más de dos stacks Lo cual es suficiente Para lo que quiero hacer Volvemos tranquilamente Pero aparecía esta vez En el spawnchon Es bueno saber que está justo ahí Y una vez ordené todo Pues vengo donde estos amigos Y esta vez voy a comprarle a este amigo La terracota naranja Compro varias de ellas Me traigo algunos de estos ladrillos Y básicamente por mientras eso Así que con estos materiales Obviamente volvemos Pues a este territorio Donde haré la granja Y cabe remarcar que la granja Que voy a hacer Va a ser de Bawel Pues la verdad es que me gustó mucho Así que vamos a comenzar a construir Construimos un portal De estas mismas dimensiones Y este portal Pues lo repetimos Hacia el lado Perfecto Y de esta forma Tenemos Seis portales Rellenamos por mientras Rellenamos por mientras con terracota Después tendré que ir a buscar más Y coloco algunas losas encima Para que no aparezcan mobs Perfecto Por mientras queda algo como así Pero ahora lo que me falta conseguir Es cristal También necesito camas Pero a lo mejor podría Pues robar camas Que están en esta aldea Y perfecto Conseguí varias camas Todavía no son suficientes Pero me sirven Voy a ver si por acá Cerca hay un desierto Ya que estamos en un bioma De sabana Y pues si Acá hay uno Y también de hecho Hay hasta una aldea Pasamos la noche En este lugar Y de hecho Podría ser hasta un portal Acá para conectar Directamente mi base Con este desierto Ya que el desierto Me va a servir mucho Para conseguir arena Ya que además de la arena Pues hay todo un bioma Tropical justo ahí Este lugar está bastante bien También creo que hay Un bioma de terracota Pues si Hay uno justo acá Así que este lugar Está muy genial Para poder venir A sacar recursos Y justo acá hay un portal Así que aprovechamos Obsidiana Pero bueno Aprovechando este lugar Voy a sacar un poco de arena Y también un poco De terracota Y muy bien Pues tengo bastante arena Y también bastante terracota En serio Este bioma de terracota Para mí es un paraíso Con lo cual Volvemos a este pueblo Aprovechamos de justo acá Armar un portal Obviamente sacando Sus coordenadas Para así poder Conectarlo después Ya que por ahora Nos vamos a devolver A la base Hogar Dulce hogar Y pues toda la arena Que conseguimos Pues la vamos a fundir Y mientras eso se funde Pues organizaré Algunas cosas Aprovecho de Destombificar Algunos aldeanos Y perfecto Todos recuperados Al menos con esto Me dejan las cosas Mucho más baratas Y también he conseguido Ya bastante vidrio Entonces también necesitaría Algunos rieles Bueno no tengo ninguno No hay problema Los puedo fabricar Tengo mucho hierro Algunos palos Y con dos stacks Yo creo que está bien Y creo que aparte De estos rieles También voy a necesitar Pues algunos nombres Con etiqueta Para que los zombies No desaparezcan Así que creo que voy a tener Que intercambiar bastante Pues con estos aldeanos Ah pero también Tengo el zombificado De acá Ok Comencemos con los tradeos Saco las esmeraldas Planto algunos abetos Y mientras esos crecen Intercambio un poco Con este aldeano Y perfecto Por fin me venden Las etiquetas Y ya con esto Creo tener todo Con lo cual Claramente vamos a volver Volviendo a este lugar Así que bueno Vamos a continuar Con la construcción Ok Supuestamente por ahora Va bien Aunque me faltan Unas dos camas Así que vamos a ir A una aldea cercana O podría matar Algunas ovejas Creo que me conviene Sacar la lana Con tijeras De hecho Hago las dos camas Que me faltan Perfecto Esas plataformas Quedaron bastante bien Pero ahora Lo que me hace falta Es un poco De arena de almas Tal vez podría Prender un portal Para ir a buscar Arena de almas Espera Se vinculo con este portal Eso no debería Ser así Creo que tenemos Un problema entonces Mejor iré a buscar Arena de almas Pues a mi base Me meto A este otro portal Justo por acá Y busco un poco De arena de almas Y acá tenemos Bastante Realmente necesitaba Como dos Pero saqué dos stacks Mejor que sobre A que falte Así que nos desvolvemos Tranquilamente Volvemos nuevamente Por acá Y continuamos Construyendo Si debería quedar Exactamente así Ya que en este sector Irían los zombies Y por acá Irían los aldeanos Pero antes Debo solucionar El tema de los portales Para que no se incuren S con S Y para solucionarlo Voy a tener que romper Este portal de acá Vuelvo a la base Aprovecho de ordenar Algunas cosas Que tengo justo aquí Y voy a tener que Dirigirme pues Volando Al lugar en donde Estoy construyendo La granja de hierro Espero poder llegar Solamente con este impulso Y pues sí Que llegué Voy a tener que ocupar Pues nada de cohetes Ahora prendo este portal Y debería armarse Uno nuevo Al momento de pasar Sí Perfecto Se armó justo Uno por acá Que era lo que necesitaba Que estuviera justo En este lugar Ya verán por qué Es importante eso Y ahora voy a tener Que volver volando A mi base Volvemos Por acá Aprovecho de ver Los materiales Que me faltan Que sé que son Algunas tolvas Algunos cofres Estas paredes de ladrillo También me sirven Estos carteles también Y espero que solamente Sea eso Volvemos a este portal Que habíamos apagado Lo encendemos nuevamente Y de esa forma Queda vinculado Y ese de allá Pues debería quedar vinculado Con el otro que hice Pues sí De esta forma Están diferenciados Es todo un trabajo Pero es bastante necesario Comenzamos a prender Todos los portales Y nos venimos Hacia acá Pero tal vez No sea tan buena idea Dejar el portal En este lugar Ya que bueno Está al borde De un acantilado Voy a sacarlo Voy a hacer Este mismo portal Pues más arriba Como por este sector Así debería funcionar Creo Vamos a probarlo Sí funciona Perfecto Tapamos este lado Y comenzamos A construir por acá Muy bien Algo así Debería quedar Hacemos una salida Por aquí Y sí Me hizo un portal Justo afuera Y la granja Está justo ahí Solo espero Espero que este Sí se vincule Con el que debería Y no Se vincula Con este Ahí lo rompí Voy a ver Si ahora Sí que se vincula Espero esta vez Sí se vincule Perfecto Sí se vinculó Y ahora debo vincular A este con el de la granja Veamos si funciona Y sí Ahora sí funcionó Están todos vinculados Cada uno Tiene su propio portal Espera Porque ahora me vinculó Con este portal Rayos En serio ¿Es tan complicado? A lo mejor Si lo alejo Un poco más Podría servir Lo voy a alejar Hacia acá Espero funcione Y sí que funciona En serio El tema de los portales Es bastante complejo Entonces ya De nuevo en mi base Pues ordeno un poco Las cosas que tengo Renombro las etiquetas Ven hacia acá amigo Perfecto Acá quedó Aunque tenga casco Igual le dejaré un techito Acá tenemos al segundo Rayos Ese creeper Casi me mata Vamos a dormir Antes de que aparezcan más Y los zombies Pues ya quedaron Ahora lo que debo hacer Es traer a los aldeanos Tengo que traer Por lo menos Tres por cada una De esas plataformas De las esquinas Esto sí que va a ser complejo Lo bueno es que Tengo esta aldea Justo al lado Y perfecto Esto está listo Solo me falta un vagón En serio Traigo de todo Y se me olvida Un simple vagón Me hago el vagón Tomo algunos botes más Y me aprovecho De comprar un poco más De comida Aunque sea un poco Para volver acá Sin ningún problema Y por fin tener un vagón De esa forma Puedo subir a este aldeano Para meterlo ahí dentro Y así ya tengo a uno Solo me faltan Un montón más Esto sí que va a tomar tiempo Voy a mover A grandes cantidades De aldeanos Utilizando únicamente Una campana Y una cama Al menos ya acerqué Bastantes Genial Al menos acá Y hay tres aldeanos Coloco la lava acá Por si quieren aparecer Algunos golems Acá ya tengo A los tres Vamos Me faltan aldeanos ¿Dónde están? ¿En serio no hay más aldeanos En este pueblo? Acá hay uno Perfecto Acá están Vamos Muévanse Ok Supuestamente Debería estar lista Esta granja Ya está todo ordenado Pero no me ha estado Generando golems Y eso puede deberse A varias cosas Las cuales voy a probar Una de ellas Puede ser la aldea Y que hay muchas cosas De trabajo Así que las iré sacando A lo mejor El golem también puede influir Por si acaso Lo maté Lo otro puede ser Que no estén vinculados A un trabajo Así que voy a hacer Algunas mesas de trabajo Para ellos Y bueno De esta forma La granja está lista Tuve que sacar Y volver a colocar Cada cama de los aldeanos Y les coloqué trabajo Y de hecho Algunos como que Los encerré completamente Y todo Pero eso funcionó Si quieren hacer esta granja No cometan el error De hacerlo cerca de una aldea Porque eso me trajo Muchos problemas Como pudieron ver En serio fue todo un lío Hacer que esto funcionara Pero funciona Aunque parezca que no Ya que los golems Aparecen En esta plataforma Me desaparecen Al instante Vamos a esperar A que aparezca alguno Vamos golems Bueno Ahí apareció uno Y desapareció Algunos ni siquiera Se alcanzan a ver Porque se teletransportan De inmediato Y para ver el lugar Hacia donde se van Pues nos metemos A este portal Que está un poquito Más alejado Y por acá Nos damos cuenta Que entran directamente A este lugar De hecho Ahí hay un golem Y van dejando Pues el hierro acá De hecho ya han recolectado Un poco Ya que van muriendo Constantemente por aquí Voy a probar Quedándome AFK Un rato por acá Para que veamos Cuánto produce Ok Me fui creo que Como 20 minutos No mucho la verdad Pero vamos a ver Cuántos ha generado Con este tiempo Volvemos hacia acá Hay algunos golem Por ahí Y combinando todo Pues la verdad Si que se genera Una buena cantidad Por mientras Solo dejar este cofre Pero ya está listo De esta forma Ya tengo terminada Mi granja de hierro Es diferente a lo normal Pero la ventaja Que tiene Es que cuando aparece El golem Bueno Desaparece Automáticamente Y de esa forma Pues todos se reúnen En un mismo lugar Que es el nether Es relativamente Algo sencilla De hacer Pero hay que tener Cuidado de no hacerla Acerca de una aldea Como lo hice yo O te puede costar Hacer que los golems Aparezcan Pero de todas formas Funciona Así que si te gustó El video Pues no olvides Suscribirte a este canal De esa forma pues Me ayudas muchísimo Te dejo con este otro video Para que no te aburras Y este otro Que es bastante genial Dale presión a alguno De los dos Antes que llegue el zombie Rápido No, no, no No Ay